Listo, mira la noticia para terminar este bloque. Estamos justo con el tiempo. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. ¿La música no va a llegar nunca? ¿Esta? ¿La de la... no? La de las menciones, buscar terror. ¿No está? No. No, eso. Cambia. Tan, 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 tan. La de la pone la o no? Ya, yo la canto. La Master Rodri. No. Todas, todas. Busca todas, busca todas. Ya, Mon Master Rodri. Ya. Más terror y se volvió loco. ¡Ey! Encontramos.